bienvenidos y bienvenidas al canal soy patrie vamos a descubrir los secretos que tiene delusion bay así que si estáis jugando la partida y no queréis que yo os los cuente no veáis este vídeo vale solo voy a mostrar lo que dejé por ahí escondido así que no os vais a perder nada más vamos a seguir el orden de las casas así que nos vamos con la familia grave y como os dije pues le puse descripción a todas las familias y los lotes y todo aquí dice harry es el encargado del cementerio y lisbeth se ahogó nada más casarse con harry llevaba toda la vida navegando así que su marido no cree que fuera un accidente no parará hasta encontrar al culpable de su muerte qué te pasa harry con náuseas por ver un ratón vale está muy bien bueno esta familia es la que pues prácticamente ya conocéis vale tienen pues el misterio de qué le pasó a lisbeth pero en verdad son los que más conocéis de todos no obstante harry tiene un diario vale este libro se coló alguno de ellos dos lo guardo ahí este no tiene nada que ver vale este es el importante que es el diario de harry y pone lisbeth no se ahogó y encontraré al culpable mirtha no me quiere ayudar carita triste vale porque él tiene clarísimo que lisbeth no se ahogó como os dije ella estaba acostumbrada a navegar estaba acostumbrada a navegar desde niña entonces cómo se va a ahogar esta mujer él lo tiene clarísimo y pues le pidió ayuda a mirtha no porque es la casa mentera ayuda a la gente pero mirtha no no quiere ayudarle o bueno ella le dice que no puede pero él cree que no quiere ayudarle vale y en esta familia no hay nada más no hay ningún misterio ni en el solar ni en ningún sitio sólo os dejé ese diario vale que bueno pone los pensamientos de harry pasamos a la siguiente familia que sería la de los mentirosos que dice aparentar has dicho a eso se dedica a esta familia no tienen dinero pero hacen creer a todos que su fortuna no terminó encautada por fraudes familiares no soportan a la familia legacy porque ellos si tienen dinero ni a la familia home por quedarse con su restaurante son demasiado mentirosos y superficiales en todos los aspectos pues ya estamos con esta gran familia vamos a buscar primero el baúl porque bueno esta familia también sabéis más o menos todo ya ya lo sabéis prácticamente todo ella tiene un romance con el mayordomo ellos dos no se soportan no no pueden soportarse vale no no hay manera es una familia que está rota por todas partes pero ellos tienen que aparentar vale no tienen absolutamente nada de dinero y bueno estar hablando bastante curioso es sorprendente bueno tienen cero simoleones porque lo que hacen es vender cosas caras de casa para poder pagar facturas y en el baúl tenemos un diario que es el diario de susan y dice debería decírselo a vil debería hacerme el test primero pues igual primero tenemos que hacernos el test ven para acá lo que pasa que no tienen dinero a la ya está hija porque no puede ni hacerse un test de embarazo que son 15 simoleones se va a hacer el test de embarazo a ver qué pasa no nos tengas esperando venga ella lleva un microchip se llama bueno ya sabéis que se lo ha puesto no está embarazada y ahora qué vas a hacer bailar bailar bueno todos ya podemos tener claro que no es de él porque si no se lo iría a contar a él pero aparte pues sabéis que no se llevan o sea duermen en camas separadas o sea no se soportan bueno le ha adelantado el parto para que podamos ir al hospital acompañar puede ir roma no puede ir roma pues roma porque vil no sé si iría con ella sinceramente venga roma cielo dale apoyo a tu madre roma cielo entra que te pasa registrarse en recepción claro venga tira además en recepción está la mamá de la familia legacy porque ella es doctora vale y bueno así veis un poquito el el hospital yo os dije lo reforme muy muy poco le puse un poco más de decoración le cambié suelos y paredes la distribución es la misma y también poquito también los tonos fuera por favor por favor te lo pido con con brío con brío vale que está sufriendo a la mujer bueno vamos para allá vamos para allá y así bueno pues descubrimos a descubrimos quién es el el padre de la criatura o criaturas vale ya estamos aquí venga quién va a venir porque si asiste el parto a no vale digo si asiste el parto ella yo ya me muero risa e porque no se soportan venga tata de tranquila e marico se llama esta mujer vale muy bien tranquila mujer tranquila ya pasa purifica está sola porque la hija no está aquí en quieres venir aquí que estás haciendo bailar vale ella con su madre pues tiene un poquito de la relación así a sal la verdad no es que sabéis no o sea ella no es que no quiera sus hijos es que está más ocupada en mentir es una niña no tengo ni de a la hija eva precioso me encanta eva eva se queda vale uno y yo no lo sé cuánto son ya está muchísimas felicidades mi niña vamos a ver de quién es bueno aquí se ve de otro tono pero esto es un bug vale y quién es su papá su papá es papá invierno vale y nunca lo he hecho pero creo que un hijo de papá invierno adquiere un rasgo especial así que pues ese es el papá vale un día del invierno un poco alterado una fiesta en casa aunque se yo y pues eso es lo que pasó que haría esta familia puedes hacer pasar esta niña por hija débil pero vamos para todo el mundo porque la cosa es mentir entonces hay que aparentar ser una familia unida y que nos queremos hija mía me da tanta pena roma y charly yo los imagino haciéndose mayores y largándose de esa casa pero pero corriendo y sin mirar atrás eh pues muchas felicidades cielo yo la verdad hija va a lavarse las manos porque es muy limpia donde está la criatura está en la habitación de la niña bueno hija ven y atiéndela puedes decirle hola a tu hermanita no a lo mejor te gusta ven charly cielo claro mujer dile algo bueno pues estas son las relaciones que yo creo que bueno más o menos ya os lo había contado todo no hay nada especial bueno el árbol genealógico de la anterior familia nos lo enseñe porque ya lo enseñe alguna vez o sea no hay ningún secretillo por ahí vale o sea esta mujer se lleva mal con todo el mundo él se lleva mal con algunas personas por ejemplo con el padre de o sea con samuel con el padre de la familiar al lado con la que se lleva así un poco mal con todos pero con él no se lleva mal son como un poco amigos pero no son muy amigos él rompe las normas dónde estás por ciento hijo y tú bueno pues nada yo creo que lo asumen como otra mentira más y tiran para adelante hasta que explote esta casa e hija bueno charlie estás muy enfadado porque estás muy enfadado a que no te gusta el tema del hermano no si yo lo comprendo pues vamos a dejar esta familia aquí mi alma y vamos a dejar a la familia aquí a sus cosas y a sus mentiras tiene muchísima hambre hombre yo no me voy a ir sin no 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 me voy a ir yo sin atenderlo dale el biberón déjate tú de comer que coma la criatura por favor se llama eva es un hombre muy bonito ahora vamos a pasar a yuno que os gusta muchísimo y uno a mí me encanta y uno vive obsesionada con los aliens sabe que están aquí y se pasa la vida investigando a todas las familias no dejará que se la lleven pues aquí estamos en la casita de la niña que en realidad es un búnker y el cofre o baúl está aquí que estás haciendo el ordenador me parece estupendo y tú porque no vienes porque ya pues ha puesto micrófonos espía entonces puede escuchar clandestinamente a sus sangre a leonora así que ponte a escuchar a susan uno poco vale no sé lo que te vas a encontrar sinceramente aquí tenemos el diario de yuno que dice leonora y arthur esconden algo tengo que investigar a la familia liars porque no me fío de ellos y sebastián parece que guarda un secreto ella que investiga a todas las familias ha llegado a estas conclusiones escucha escucha no sé lo que puedes escuchar hija porque está escuchando la familia de al lado o sea yo no sé lo que puedes escuchar hija mía vale ahí hay escucha 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 y bueno en lo que es el lote el solar no hay nada más pero os dije que mirar es los árboles genealógicos es porque uno tiene un papá y una mamá y para saber quiénes son o dónde están tenéis que ir aquí al gestor de unidades domésticas y pues aquí los tenéis estos son el papá y la mamá de yuno la chica que está obsesionada con los aliens pues ahí los tenéis nuestra hija tiene motivos para creer que los aliens están entre nosotros ha crecido con uno al lado y no se ha enterado vale o sea el papá de yuno es un alien y él siempre va camuflado y pues ha intentado que su hija no se entere y ella está asesinada con los aliens y bueno pues eso vale que lo tenía en casa y no lo sabía bueno vamos a pasar con la siguiente familia que sería la legacy y pone aquí dos hermanos que se odian por un problema del pasado pero obligados por tercos a vivir en el mismo solar sebastián nunca perdonará a samuel lo que hizo pero quiere a su familia y lauren cree que samuel pasa demasiado tiempo en el trabajo últimamente esta familia creo que es la que más cosas tiene para no saltarme nada voy a seguir un orden así que pues vamos a comenzar por ti dónde estás en el ordenador me parece muy bien bueno hay un cofre aquí y otro en la otra casa aunque tienen el mismo contenido este es el diario de sebastián y dice nunca se lo perdonaré él sabía que yo la amaba como pudo hacerme esto pero ella es feliz con él carita triste vale bueno pues sabemos ya no que el problema que tuvieron ellos fue pues eso que a sebastián le gustaba una chica y pues su hermano se adelantó vale y qué chica pues no sé qué chica va a ser pues no sé pues a lo mejor a lo mejor es la cuñada lo mejor es la cuñada vale está está que haces aquí que buenos de esas dos él está enamorado de ella desde desde el instituto vale y pues es muy tenso ha descubierto un incendio nunca puedo tener nada normal yo es que nunca 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 quieres apagar eso por favor hijo apártate de ahí bueno él está enamorado de ella desde desde el instituto y el hermano pues lo sabía y aún así se adelantó vale porque pues a él le costaba más vale le costaba el arrancar y se adelantó y pues eso vale por eso se odian bastante ya que estamos aquí contigo vamos a ir contigo vamos a ver a abrir aquí tenemos el diario de samuel que dice lo de meredith no debería haber pasado soy su profesor tengo que cortar la relación porque claro pasa mucho tiempo en la universidad pasa mucho tiempo en el trabajo y la mujer se está dando cuenta porque claro pues tiene tiene un lío con una alumna que se llama meredith y al igual que los papás de yuno a meredith la podéis encontrar en el gestor de unidades domésticas luego os la enseño vale ya que estamos con esto vamos a continuar porque bueno tenemos el diario del laure que es la mamá y dice estos dos deberían arreglar sus problemas supongo que tiene que ver con su padre no sé por qué le buscan si marco fue un padre excelente y para entender esto tenéis que ir al árbol genealógico ella no sabe por qué están enfadados ella asume que viene un problema de pues de su padre vale el árbol genealógico tenemos a la mamá que está muerta y al papá que no no saben quién es vale ellos no saben quién es su padre está como desaparecido pero su madre se casó con un sim que se llamaba marco que también se murió y pues los adoptó como si fueran sus hijos y para entender todo esto tenéis que venir aquí afuera que ya pasó el fuego paulo por favor y tenemos a marco legacy que siempre serás nuestro padre y tenemos a nadie que es la madre te extrañaremos mamá vale marco pues se casó con la madre y pues actuó como su padre pero su padre de verdad no es marco su padre de verdad pues no sabe dónde está por favor cosilla que nadie te está atendiendo a ver paolo que no ha pasado nada por favor vete a acostar al niño haz algo ya está ya pasó o hay otro hay otro no hay otro no no me digáis que hay otro fuego bueno nos queda un diario que es el de paolo que es un poco los pensamientos de él donde está el de paolo cuál es este amo a roma mis padres no nos había quedado claro mis padres están muy raros en cuanto termine el instituto roma yo nos iremos a sulani y nadie va a impedirlo vale él se lleva regular con la familia de roma vale no le gustan sus padres vale porque pues sus padres odian a esta familia pues él los odia y ya está bueno aquí tenéis los fantasmas él se llamaba marco y ella nadie a que si esperáis 23 noches aparecerán por ahí vale porque pues saldrán de visita vale pero marco aunque actuó como su padre no es su padre de verdad su padre de verdad lo podéis encontrar en el gestor de unidades domésticas aquí tenéis al padre que lleva el apellido de la familia y dice no recuerdo quién soy pero creo que alguien me busca espero que me encuentre pronto porque sebastián y samuel están buscando a su padre vale porque no saben que le ha pasado ni porque desapareció si es que no los quería si es que le pasó algo no lo saben ellos siguen buscándolos y la mujer cree que ellos están enfadados por algo relacionado con el padre ya no sabe que el otro está enamorado de él que va a saber no sabe nada y mientras tanto samuel tiene un aquello con esta chica que se llama meredith él es su profesor y dice es mi profesor está casado tiene familia pero le amo vale y bueno como podéis imaginar estas familias que ahora mismo están en el gestor de unidades más adelante tendrán su propia casita y su historia ahora vamos a pasar con mirta y sus tres gatitas todo el mundo necesita una casamentera esa es mirta ayuda a los demás con sus problemas a cambio de un precio es una hechicera que adora a los gatos y a matilda su planta vaca vive enamorada de harry grave y no tendrá remordimientos en hacer lo que sea hasta conseguir su amor hola mi niña porque no vas a ver un poco a morgana vete a acariciarte han picado las abejas bueno hija es que siempre te pican a ver aquí está el cofre y hay un diario que dice seguiré enamorada de harry por siempre pero no pienso ayudarle a traer a la vida a su mujer con lo que me costó en fin y ya está en este solar no vais a encontrar nada más y mirta no os va a decir nada más nada de nada ni su árbol genealógico ni nada porque ella está sola en el mundo ella sabéis que es una hechicera es la casamentera no del mundo ayuda a la gente por dinero ella tiene un romancillo con uno de los sabios con simeón y con harry se lleva bien aunque él pues la pedió ayuda y ella siempre dice que no se puede que eso la magia no lo puede hacer aunque en realidad sí se puede no pero él cree que no le quiere ayudar pues un poco parte pues tendrá razón no igual es peligroso no pero en el fondo cree que no le ayuda y puede no pero no sabe el motivo harry no sabe que ella está enamorada que ella está enamorada de él no lo sabe tampoco lo intuye no sé cómo porque hombre hijo tantos años igual deberías haberte dado cuenta pero bueno no pasa nada aquí no hay nada más así que vamos a pasar a la siguiente familia que sería la familia home que dice emma es la alcaldesa de delusion bay intenta que todo el mundo viva en paz aunque está complicado y abril es la dueña del faro un restaurante familiar y acogedor pero eso molesta a sus antiguos dueños tienen tres hijos pero adrián le gustan demasiado las cosas ajenas sigues pintando el mural vale muy bien está estupendo vamos a pasar directamente a los cofres porque bueno aquí no hay infidelidades ni nada vale ellas están casadas están felices quieren mucho sus hijos aquí digamos que igual el que tiene un ligero problemilla es el niño vale el árbol genealógico aunque no tiene nada raro vale son sus tres hijos los adoptaron y pues vamos a pasar directamente al baúl quien te llama que no espero iros al colegio pero que ahora son son las nueve pero gente irse a clase irse a clase por favor os lo pido bueno espero que me hagan caso vamos a ver a abrir tenemos aquí el diario de emma intento mantener delusion bay en paz pero no me lo lo ponen fácil y me preocupa que haya desaparecido dinero de los fondos públicos emma es la alcaldesa y luego este diario de aquí es de abril su esposa susan liars me tiene harta da mala publicidad al faro y ya me han hecho dos inspecciones esta semana es ella seguro vale ya lo tiene clarísimo lo que hace susan es darle mal mala publicidad y llama para que le hagan inspecciones sabotear a cosas yo que sé ella quiere que pierdan el faro como el faro no puede ser de ellos perdieron el restaurante pues no quiere que sea de nadie vale ella es así vale hay cosita y aquí tenemos un libro que es triste de tiene la emoción de triste lo escribió estando triste para que cuando lo leas te pongas triste que lo escribió adrián vale y dice no lo puedo evitar necesito llevarme las cosas de los demás he escondido el dinero en mi habitación vale porque es que él no lo puede evitar él es cleptómano él se lleva las cosas de los demás y se ha llevado dinero de los fondos públicos y su madre la alcaldesa y lo ha escondido debajo de la cama vale pero se arrepiente él no sabe cómo no ser así no le gustaría él no puede vale él es por eso el libro es triste vale porque él se arrepiente pero ahí puse la bolsa de bueno yo no adrián puso la voz puso la bolsa de dinero debajo de la cama vale ahí está debería confesárselo a su mamá yo creo vale sería lo mejor para todos cositas espera que tiene te visto estás bien vale no sé era un abracito vale y esta familia no tiene nada más vale es más los demás que les hacen cosas a ellos ellos están bastante unidos se quieren todos no hay ningún tipo de problema las relaciones simplemente pues se llevan mal ellas con pues la familia que los odia directamente vale y las chiquitinas pues tampoco tienen mucho problema son bastante felices vamos a pasar a la familia farm que dice arthur y leonora no podían tener hijos así que adoptaron a claude o eso es lo que le contaron a sus vecinos pero desapareció hace años ya que no era feliz consigo mismo leonora es la veterinaria de delusion bay y arthur se centra en cultivar carabazas para olvidar la pena que siente por perder a su hijo algún día volverá que me hacéis aquí todos en la puerta hola muy bien si llueve aquí llueve mucho bueno leonora lleva también un ahí lo tenéis en el micro chico más salen las ondas porque yo uno tiene claro que esta familia la hay que investigar lo tiene clarísimo la niña es muy perspicaz y después de investigar a todo el mundo tiene claro que bueno lo que había dicho yuno era que tenía que tener en cuenta esta familia vale sebastián guardaba un secreto y si guarda un secreto está enamorado de su cuña y la otra cosa era la familia de los mentirosos vale porque no se fía de ellos lógicamente yo tampoco me fiaría estoy buscando el baúl que no me acuerdo si está aquí abrir bueno a ver vamos a leer el diario de arthur que dice claude fue un regalo del cielo pero él no era feliz lo intentamos pero supongo que falle lo siento hijo te queremos vale porque arthur tiene una parte de él que no le gusta no quiere tenerla desde siempre desde que era niño vale entonces sus padres intentaron ayudarle pero pues no lo consiguieron vale o no sabían cómo o yo que sé él de adolescente se fue desapareció y nunca más han sabido de él creen que esté bien pero no saben realmente ni dónde está ni qué le ha pasado ni nada creen que desapareció porque como no se quiere a sí mismo pues eso aquí que habría que hacer pues aquí habría que mirar el árbol genealógico y pues aquí tenemos a claude vale que si pinchamos en claude pues entonces no sale su madre fue un regalo del cielo ya os lo ha dicho arthur fue un regalo del cielo leonora no se puede quedar embarazada vale y ellos querían adoptar un hijo pero adujeron a arthur y esta obrera de polinización le dejó embarazado y nació el club por eso ellos le dijeron a todos los vecinos que le habían adoptado no pero no en realidad no en realidad es hijo de arthur y esta señora vale pero bueno ella es como su mamá lógicamente lo que él quiere ocultar a todo el mundo que no le gusta de él es ser alguien vale porque se ve como muy diferente y siempre va camuflado jamás se quita el camuflaje siente muchísimo miedo que la gente lo pueda descubrir no porque además hay muchos sims que se ponen nerviosos cuando ven un alien no entonces pues eso a él le generaba ansiedad y él pidió ayuda buscó ayuda a muchas personas incluida mirta claro que sí no le va a pedir ayuda a mirta que es la casa mentira y la que arregla las cosas pero él nunca encontró solución entonces pues de adolescente desapareció vale y ellos pues están muy tristes porque su hijo y desapareció vale y pues aquí no hay ningún secreto más vale yo ya creo que con eso con eso ha quedado todo clarísimo así que vamos a ver a la última familia que es la de cloud que dice que escapa de su pasado y vive escondido de todos en esta casa abandonada aquí estamos en su casita y supongo que estés dentro que está bueno claro en el ordenador que vas a hacer hijo tú pues siempre lo mismo le gusta a él verdad le gusta a él y claro pues por eso en el vídeo donde os enseñé la casa no había plumbot vale cómo os iba a dejar el plumbot casi lo dejo pero dije no que es muy evidente tengo que quitarlo vale ya muchos asumisteis que tenía que ser una criatura especial porque si no pues dónde está el plumbot vale pero bueno a veces se me olvida volver a colocar el plumbot cuando hago cinemáticas vale también podría haber sido simplemente eso que se me había olvidado vamos a comenzar por el diario de cloud vale que dice solo era un niño ella me obligó a hacerlo o si no revelaría mi secreto odio a mirta yo no quería hacerlo pero tenía miedo carita triste he puesto muchas caritas tristes en los diarios bueno de aquí podemos suponer que pues era un niño cuando hizo algo que no quería porque mirta si no revelaría su secreto no luego tenemos aquí un libro que ha escrito él no aunque se titula la sirena que se ahogó una bruja malvada un niño asustado mentiras celos chantaje y una muerte que le perseguirá toda la vida qué pasó pues él cuando era niño le fue a pedir ayuda a mirta para que hiciera que dejara de ser un alien vale porque él no podía soportar seguir siendo como es y mirta vio la posibilidad de conseguir algo que ella quería porque bueno si es un alien tendrá poderes no podrá hacer algo sí que le dijo que si mataba a lisbeth ella le ayudaría y claro pues él era un niño vale y le iba a dar lo que tanto quería así que lo hizo vale él mató a lisbeth cuando era un niño y cuando regresó a mirta le dijo ya está hecho mirta le dijo nada y no te ayudo porque mirta es así vale tranquilo tranquilo cielo y claro él no pudo superar lo que hizo vale y cuando llegó a adolescentes que ya no podía más o sea el padre de él arthur y harry son mejores amigos vale y él había matado a su mujer y se sentía egoísta se sentía mal se sentía un asesino y que hizo desaparecer se se fue tanto para esconderse porque es un alien vale ya veis el plumo pero es un alien como por lo que había hecho pero hay otro libro porque os dije que el escritor que había en delusión bay que es él había escrito un libro sobre el siguiente mundo que voy a hacer y éste se llama willow hole un lugar tranquilo y hermoso donde florecen hasta las personas vale ese es el mundo que voy a hacer que es willow creek vale pues haremos willow hole y bueno pues harry tiene razón vale lisbeth no se ahogó a lisbeth la mataron la mató él siendo niño de lo cual se arrepiente muchísimo pero evidentemente no lo va a contar a nadie a quien se lo va a contar no no puede contárselo mataría de pena a sus padres o sea no decidió irse y vivir aquí en soledad con su pena y con su dolor y una cosa importante es que os dije que él escribe sus novelas bajo un pseudónimo vale y el pseudónimo que él utiliza es este nombre vale porque él de alguien es de color azul vale así que utiliza pues ese pseudónimo no el asesino azul vale se siente muy mal él se siente terriblemente mal por lo que vale yo creo que no lo superará en la vida pero bueno lo hizo lo hizo que vamos a hacer era un niño pero da igual lo hizo y lo asume y se siente fatal hijo mío me da mucha pena cloud me da muchísima pena este niño por favor bueno ponte ponte ya sé que no te gustaría hacerlo pero lo haces vale venga quítate el camuflaje para que todos te vean un momento quítate el cloud deja eso hazme un poquito caso cloud cloud no me hace caso gracias gracias venga venga eso es azul vale a él no le gusta no le gusta quítate el camuflaje no él siempre camuflao pero por eso utiliza ese pseudónimo vale porque él se siente que es un asesino lógicamente mató una persona vale y pues yo creo que ya os he contado todos los misterios de cada una de las familias y yo creo que más o menos todas las podría resolver la única que creo que era más complicada quizá era la de la familia legacy porque tenía muchas cosas vale a ver yo empecé a ponerles cosas a la familia porque se me iban ocurriendo y llegó un momento que dije igual me he pasado pero pues así hay más drama más más bonito vale y bueno pues espero que os haya gustado descubrir los secretos de delusion pay si es así y no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto un saludo y Gracias por ver el video.